Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de figuras de Transformers Kingdom World for Cybertron en esta ocasión serán Blaster con EJEC, Slamer y Pipes y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá vamos a ver a esta primera figura este es precisamente Blaster junto con su compañero, con su pequeño compañero Transformer EJEC pasamos a la siguiente imagen y acá podemos ver el modo alterno de Slamer que como sabemos es un tanque bueno y acá podemos ver una imagen promocional de Pipes de Kingdom World for Cybertron acá podemos ver el modo alterno de Blaster y bueno, y podemos ver que está transformado en cassette su ya mencionado compañero, su ya mencionado compañero Transformer EJEC que como sabemos su modo alterno es una radio reproductora de cassette bueno, acá podemos ver el modo alterno, no, el modo robot de Pipes precisamente y acá podemos ver su modo alterno, un camión semirremolque de color azul que bueno, es también el mismo molde de Hafer bueno, y acá podemos ver el modo robot de Slamer y acá podemos ver una imagen promocional de este mismo personaje y acá una imagen promocional de Blaster y esa era en toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao